¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a Utalk TV. Y hoy tenemos un especial cine y en concreto dedicado a 5 frases míticas de la historia del cine. En inglés. ¿Están listos? ¡Vamos a ver en un momento! ¡Vamos a ver en un momento! Una de ellas, y la primera, va a ser de la película Lo que el viento se llevó en inglés, Gone with the Wind. Fijaos como lo digo, gone, gone, with, y como es, the, went, gone with the wind. Y en concreto es la siguiente. ¡Rath, si te vas, ¿dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? ¡Francamente, mi querido, no me lo digo! Fijaos que dice, Rath, if you go, where shall I go, where shall I, what shall I do? Eso no tiene mucho más, ¿vale? Porque shall no es una cosa que se use hoy mucho, mucho en día. Rath, if you go, dice, if you go, where shall I go, where shall I, what shall I do, what shall I do? Pero lo más importante es la frase mítica que es, frankly, my dear, I don't give a damn. Frankly, francamente, my dear, con la R, ¿vale? R, dear, I don't. Fijaos como dice, I don't, no dice I don't, sino I don't give a damn. No me importa un bledo, ¿ok? Como decimos aquí en España, no me importa nada, a mí que me importa, ¿ok? Me trae sin cuidado. I don't give a damn. Fijaos que dice, ese don lo convierte, la D como letra semiclave se convierte en una R suave. I don't, I don't, I don't give. La I como E y la V semiclave, I don't give a damn. Esa A de Frank, de Ran, de Fan, ¿vale? So, ahí lo tenéis, frankly, francamente, frankly, my dear, I don't give a damn. Y lo dice así rápidamente, frankly, my dear, I don't give a damn. Frankly, my dear, I don't give a damn. La única I que se escucha es la de Klee, frankly, y luego dear, dear, que es una I, pero el resto es todo como si fuera E, ¿vale? Frankly, my dear, I don't give a damn. Frankly, my dear, I don't give a damn. Frankly, my dear, I don't give a damn. Esa es la primera frase, otra frase mítica en inglés del cine, es de la película El Padrino. The Godfather. I'm gonna make him an offer he can't refuse. I'm gonna make him an offer he can't refuse. I'm gonna, going to, se convierte en gana, que muchos lo preguntáis, ¿vale? I'm gonna make him an offer. Y luego, fijaos como him, o sea, es I'm going to make him an offer he can't refuse. Voy a hacerle una oferta que no va a poder rechazar o que no puede rechazar, ¿vale? Entonces, ese going to se convierte en gana. I'm gonna make him. Y ese him, I como E y nos saltamos la H. La letra H es una semiclave del método YouTube. No sabéis lo que son las letras clave y semiclave. Echad un vistazo abajo en la descripción y tenéis un vídeo sobre ello. Entonces, ese him se convierte en him, make him, make him, make him an offer. Fijaos como escucha, make him an offer he can't refuse. I'm gonna make him an offer he can't refuse. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Prácticamente conmigo. I'm gonna make him an offer, I'm gonna make him an offer, I'm gonna make him an offer, I'm gonna make him an offer he can't refuse. Refuse, ¿vale? I'm gonna make him an offer he can't refuse. Fijaos también como la segunda H también la suprime, ¿vale? Y la entonación Le voy a hacer una oferta que no podrá rechazar Pero lo dice todo junto Y se come las dos H's Yes, como yo os tengo que hacer esta oferta que no puedo rechazar Que es www.utalkonline.com El curso llamado Utalk TV Plus 450 vídeos desglosando todos los secretos de cómo nosotros aprendimos inglés Si os gusta como Carlos y yo os hablamos Entrad en Utalk TV Plus en www.utalkonline.com Y ahí por solo 19,90 euros al mes Os damos las claves de nuestro éxito Yes, I'm gonna make him an offer I'm gonna make you guys an offer You can't refuse Alright, número 3 Es el mago de Oz, ¿vale? The Wizard of Oz Toro I have a feeling we're not in Kansas anymore Toro es el nombre del perrito, Toro Fijaos, T como R suave Toro, toro, toro I have Y ese I have el I lo omite Have a feeling Feeling Y primero es una I La segunda es una E Feeling Con letra clave L Feeling We're not in Kansas We're not in Kansas anymore Y sobre todo aquí fijaos la entonación Dice Toro Toto, have a feeling we're not in Kansas anymore. To have a feeling es dar la sensación. Toto me da la sensación de que ya no estamos en Kansas. Toto me da la sensación de que no estamos en Kansas, de que ya no estamos en Kansas. So, Toto, have a feeling we're not in Kansas anymore. Toto, have a feeling we're not in Kansas anymore. Esa word, casi la R ni la pronuncia de lo rápido que va, ¿vale? Toto, have a feeling we're not in Kansas anymore. All right, ahí la tienes. Todo, todo me da la sensación de que ya no estamos en Kansas. All right. Número 4 de estas frases míticas de la historia del cine en inglés y va a ser de la película Taxi Driver con Robert De Niro, que decimos en España Robert De Niro. Y es muy curiosa porque repite la frase, estás hablando conmigo, Are you talking to me? Pero ya vais a ver cómo lo dice él. You're talking to me? You're talking to me? You're talking to me? ¿Quién es la verdad? ¿Estás hablando? ¿Estás hablando conmigo? Bueno, soy el único que aquí. Que repite varias veces, Are you talking to me? ¿Pero qué ocurre? Omite are y dice simplemente you're talking. You're talking. Y como you're talking to, y ese tú dice du, talking to, talking to me, talking to me. Talking es como que se come la te, no dice du, sino simplemente se come la te, ¿vale? Dice you're talking to me? You're talking to me? La i, la única que se pronuncia como una i, es la mi que precisamente escribe con e. ¿Ok? Vaya, vaya, vaya lío. So, repite tres veces, you're talking to me? You're talking to me? Y otra vez, you're talking to me? You're talking to me? Entonces, ¿con quién demonios estás hablando? Then who the hell is you talking to me? Then who the hell else you're talking to? Y luego otra vez, you're talking to me? Esa frase es un poco más complicada porque dice, entonces, ¿con quién demonios estás hablando? Then who the hell else you're talking to? Y luego dice Lo dice un poquito rápido Soy el único aquí En inglés, I hope Pero fijaos sobre todo como lo dicho Omite el R Y luego hace talking Con I como E Y luego me que es eso que son ahí Y luego talking to me Número 5 De la película Casa Blanca Bien, frase clásica Del cine en inglés Luis, creo que este es el comienzo De una bonita amistad Y fijaos como une todo y la entonación Y todo E Vamos a ver que tenemos Letra semiclave Z Letra clave I como E Fijaos como une Con E Semiclave TH Friend Y letra clave SH Y letra clave I Fijaos, está plagado de letras clave Y de unión de palabras y entonación Como siempre Luis, I think this is the beginning of a beautiful friendship Así es como lo hace Luis, más despacio I think this is the beginning of a beautiful friendship Luis, I think this is the beginning of a beautiful friendship Between you guys And you talk TV So basically subscribe, subscribe, subscribe to you talk TV And yes, follow me on my Instagram Friend Monash y también a Carlos Carlos Monash And then a beautiful friendship would be Una bonita amistad sería si os suscribieseis a you talk TV plus Aquí en www.utalkonline.com Por 19,90 euros al mes tienes hasta 450 videos Donde desglosamos los secretos de como Carlos y yo aprendemos inglés Si te gusta como Carlos y yo hablamos inglés Tú puedes hablar igual que nosotros o mejor Subscribe, subscribe to you talk TV plus Se pregunta el día, por cierto ¿Hay alguna frase de alguna película que te gustaría que analizásemos O que mencionásemos en otra entrega? Bien, si veo que hay interacción con esto Si hay interés por vuestra parte Haremos más entregas de frases típicas del cine en inglés Alright guys, see you next time Bye bye ¿Que todavía no conoces you talk TV plus? Come on, dale ahí Head it, head it Dale y prueba al menos uno de nuestros meses Para que sepas de que va el curso definitivo de pronunciación, fluidez y comprensión en inglés Si Carlos y yo pudimos Tú también puedes Tres uves dobles www.utalkonline.com